¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a Explorando Ando. Yo soy Estefanía Franco, la fresita del barrio. El día de hoy les tengo preparado un programa bien especial, un tema polémico. Pero hay muchas cosas que decir respecto de las personas que pues deciden o intentan en algún momento de su vida quitarse la vida. Es una decisión difícil. Hoy vamos a hablar del suicidio desde distintas perspectivas cinematográficas. Y para ello vamos a comentar y a recomendarles, por supuesto, tres películas. La primera, El sabor de las cerezas, de 1997, dirigida por Abbas Kiarostami, un director iraní. Que, bueno, espectacular cómo lleva la puesta cámara en esta película. Y pues muchas cosas que comentar de esto. La segunda película que vamos a abordar el día de hoy es justamente Príncipe y Fin, de Arturo Ripstein. Y la tercera, Siete Almas, de Gabriel Mucchino. Para ello traigo una invitada, traigo una actriz, amiga mía, queridísima. Bienvenida, Paula, Paula Corinaldesi. Hola, Steffi. Muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí. Es muy importante que tratemos, bueno, la depresión, las enfermedades mentales y cómo se abordan en el cine. Entonces, qué oportuno que toquemos estos temas aquí en Explorando Ando desde una visión cinematográfica. Bueno, vamos a pasar a las películas. ¿Cuál de estas tres películas te generó más impacto? Está El sabor de las cerezas, dirigida por Abbas Kiarostami, 1997. Si no la han visto, véanla, porque es una pieza, es una pieza, hablando de género. Es una pieza maravillosa, tiene un ritmo bastante particular. El sabor de las cerezas, de Abbas Kiarostami. ¿Qué te llamó más la atención de esta película, Paula? Bueno, mencionabas cuando ibas a la secundaria. También es curioso, no sé si curioso es la palabra, pero es llamativo que nosotros crecimos alejadas de las enfermedades mentales reconocidas, ¿no? Como la depresión y la ansiedad y todo eso son enfermedades que ahora uno… Los niños crecen sabiendo que es una enfermedad, la gente convive con eso y dice, ah, bueno, esta persona sufre depresión, bueno, tiene un desorden químico, es otra cosa. O sea, antes no existía, era como que no… ¿de qué hablas? Son tonterías, ¿no? No se comprendía. Entonces, esta película que es del año… 1997. 1997, que todavía no estaba tan claro el tema. Y el señor muestra, cuenta que… se lo cuenta a varias personas que se quiere morir, pero se lo cuenta sin… sin un gesto, sin un drama detrás, sin un… ni siquiera… Cuando lo vemos a él en los momentos íntimos, tampoco es alguien que se autoflagela o que se lastime así… Ni que se hace la víctima, tampoco. No, no, eso, él no se ve ni… de hecho se enoja cuando no encuentra su comprensión. No, yo no haría eso, como… pero tú tienes que trabajar, tú no preguntes, tú vas a construir un edificio y no preguntes si ese edificio va a ser un museo o va a ser un edificio de oficinas. No, como hablando de un trabajo tan común como es la construcción y, sin embargo, estaba hablando de que se iba a quitar la vida. Y que necesita a alguien que le eche tierra, ¿no? O sea, literal, que termine el trabajo de enterrarlo porque, pues, él ya va a estar muerto, no va a poder hacerlo y necesita a alguien que termine ese trabajo. Y, pues, básicamente la cámara, la puesta cinematográfica, la puesta en cámara nos va llevando en la búsqueda de esta persona que él necesita para culminar su deseo porque él ya está decidido a quitarse la vida. Y se encuentra entre ellos a un sacerdote, a un católico dentro de Irán, pues se tiene la religión musulmana. En su religión lo prohíben, prohíben el quitarse la vida, lo ven como un pecado capital. La religión cristiana católica también lo ve así. Pero es que me gustan mucho los argumentos que le da tanto el padre. O sea, cada uno en distinta dimensión, pero el padre, el soldado, todos dan sus argumentos como para tratarlo, de persuadir a que no lo haga y él los escucha con calma y todo, pero, o sea, pues como que es ya otro. Y es que él argumenta, tú no sientes el dolor que yo siento. ¿Cómo te atreves a decirme que yo no haga algo si tú no sabes de lo que te estoy hablando? Tú no puedes sentirte dentro de mi cuerpo y no sabes el dolor que me da el llevar cada día, ¿no? La diferencia entre lo que es empatizar y lo que es concientizarse de que la otra persona tiene un mal, tiene un malestar, tiene un dolor, que uno puede entender su situación, puede empatizar, pero nunca lo va a sentir. Entonces, es muy difícil dar un consejo o porque es… De hecho, el título de la película viene de quien sí efectivamente cumple con su deseo, ¿no? Que es el doctor del museo. Sí, es algo curioso, ¿no? Como una persona que tal vez ha pasado por lo mismo en alguna etapa de su vida, pues puede llegar a entender un poco más y respetar un poco más esa decisión. Y bueno, es interesante también la anécdota que le cuenta este doctor que da clases en el museo, tratando también como de disuadir su decisión. Pero, ¿sabes? Creo que una de las cuestiones más trascendentes de esta película es que tiene… Pues sí, se puede decir que tiene un final abierto. ¿O tú cómo lo sentiste, Paula? No, sí, es un final abierto definitivamente. No es el final de otras películas que vemos claramente lo que pasó con el cuerpo y así. Yo entiendo que sí se logró. Que sí se mata, que sí se quita la vida. Yo entiendo eso. Pero, pues, ¿tú qué entendiste? Difícil decisión porque justamente la última toma, o sea, te deja el director, Abbas Quiarostamí es magistral con su manejo en cámara de la historia, y justamente cuando esperas ver un desenlace, viene la pantalla de negro y dices, ¿Pero cómo? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y realmente, pues, lo deja a criterio del espectador. La segunda película, justamente… De Arturo Ripstein, Principio y Fin. Justamente es un adolescente la que se quita la vida. Uno. Bueno, yo recuerdo que la vi y sentí que eran dos, los dos hermanos. Vamos a poner un poco en contexto la historia. Se trata de una familia, todo inicia con una muerte, la muerte del padre. Justamente en esta historia convergen, pues sí, el dolor de la madre, pero también la situación social económica de descender, ¿no? O sea, una vez que el padre muere, pues, los hijos tienen que ponerse a trabajar porque el dinero no alcanza, obviamente ya no pueden pagar la renta del piso, del departamento en donde están, entonces se mudan a un lugar, a un cuarto más pequeño, más sobrio, más oscuro, y pues la hermana también tiene que meterse a coser, a trabajar, y la mamá, pues no sé si bien o mal, pero seguramente muchas de las familias optarían por esta decisión un poco práctica, pues decide dejar estudiando a uno, a uno solo que es el más chico de los hermanos, y meterlo a estudiar una carrera dentro de una universidad privada para que logre escalar a otro nivel socioeconómico, ¿no? Y bueno, es como un plan de equipo, porque todos los demás hermanos pues tienen que trabajar para apoyar en la casa, mientras uno, que se supone, va a salir adelante. No sé si también recuerdas, creo que en esta película de Arturo Ripstein se ven muchas problemáticas sociales dentro de esta familia, aparte de la muerte del papá, yo observé la relación entre el hermano mayor que conoce a una veracruzana y pues sí, como que se enamora, pero la mamá llega a irrumpir y a traerlo al piso, ¿no? Y decirle, recuerda que estamos haciendo todos un esfuerzo y tú tienes que darme dinero pues para pagar la colegiatura de tu hermano, porque si no nos hundimos todos y cosas. Es un lenguaje bastante de sacrificio, de dramatización dentro de la cultura de las familias mexicanas, de sacrificar a todos sus hijos para que uno logre estudiar y uno logre sacar su carrera. Sí, es una película, a diferencia del anterior, del sabor de las cerezas, aquí sí tenemos muchas problemáticas y tenemos también muchos pecados, ¿no? Digo, ahí está la avaricia, la envidia, la lujuria, están todos presentes de una manera o la otra. Y además este suicidio, ¿no? Que no vamos a decir más nada para no espolear. Sí, claro, es un suicidio que… Pero digo, es inducido, no es pensado, ni premeditado, ni planeado, ni deseado por la joven, sino que es inducido por alguien más que se ve afectado por su accionar, por el accionar de esta joven, cuando en realidad, o sea, ya está arruinada esa otra persona, pero pone toda su frustración en esta joven que va a terminar con su vida, ¿no? Para hacerle un favor a otra persona, como que puede… Pero sí son todos adolescentes y sí… Primero, me gusta mucho esta pieza de Ripstein porque empieza con un velorio y una… como que tocan al cuerpo de una manera muy… ya los muestra como no tan… ¿No tan reservada hacia la muerte? Claro, o sea, primero muestra una relación con la muerte y con la vida y con las miserias humanas así, de que te las pone en la mesa y ahí lidia con esto, ¿no? Porque en realidad eso de sacrificar al resto para enaltecer a uno, que es la promesa… Digo, también ahí habla de favoritismos y cosas que odiamos todos, pero siempre hay un hijo favorito, siempre… No, y aparte, el peso del cual habla también este hijo, pues pródigo, este hijo favorecido por la madre, que dice, es que tú no sabes lo que es llevar el peso de los sueños, ilusiones de tu madre en mí, o sea, toda la familia se está esperanzada, o sea, él carga el peso de la esperanza, ¿no? Es que tampoco él quería, o sea, pero al principio sí le sentaba bien, porque al principio sí le gustaba que todos se sacrificaran por él y él era el mejor y él era el único y miraba a todos por debajo, ¿no? Como que esto y ya luego todo eso se le volvió encima, porque no funciona así la vida, lamentablemente. Digo, esas personas pocas veces son exitosas, o sea, no sé si en el trabajo o en lo que sea, pero digo, no puede venir nada bueno de una actitud así. Pedante un poco. Sí, pedante y aparte de ocultar, porque él también quería mantener las apariencias y ni siquiera se trataba de que ya el padre no estuviera, o sea, era la ambición de la mamá de haber visto por primera vez en su vida la posibilidad de tener un presente mejor a través de uno de sus hijos y fue con todo, ¿no? Entonces, ahí ya hablamos también del problema de la madre y lo que desemboca todo eso, ¿no? Sí, también, ¿sabes? Me impactó mucho el sacrificio de esta chica que se dedica a la costura y que, pues, cómo la trata su mamá desde el inicio y le dice, es que tú estás muy feita, tú no te vas a casar. ¿Para qué me hago ilusiones, no? Y todas esas ideas que le va metiendo a su hija, siendo su hija, o sea, se supone que una madre debería de proveerle seguridad, autoestima, consejos, y no, o sea, se ve menospreciada desde el núcleo familiar, desde lo más importante que es su madre, y, bueno, cae en las manos del panadero, que es un hombre que nada más buscaba aprovecharse de ella, se termina casando con otra que tiene una pollería en el mercado y, bueno, se enfrentan las dos, luego cuando ella tiene que hacerle el vestido de novia y al final va y le tira la tela y le tiene que pagar el vestido, no, bueno, sí es problemática tras problemática. Oigan, chicos, pues, si van a ver en su casa alguna plataforma de estas para ver sus películas, si van a ver una película desde la comodidad de su casa, no se olviden de pedir palomix, estas palomitas riquísimas que también, pues, son nuestros patrocinadores, entonces, ya saben, hay varios sabores, mantequilla, natural, queso, chile, esquites, caramelo tradicional, todas riquísimas. También traen, la vez pasada traje unas, este, de colores que eran justamente de algodón, algodón de azúcar. Vamos a continuar con la última película, Siete almas. ¿Cómo? ¿Qué tal, eh? Interpretada por Will Smith en el personaje de Ben. Pues es toda una pieza, la verdad es que, bueno, no, esta no es una pieza, es una pieza cinematográfica, pero en género melodrama, porque ahí el amor, el amor es lo más importante de este personaje. ¿Cómo lo viste, Paula? ¿Qué te gustó? ¿Qué diferencia encontraste con las otras dos películas? Pues, justamente, está bien distinta también la causa del suicidio, ¿no? No es algo que él, bueno, sí es algo que él planea, porque luego vemos que, pero no está, desde el principio no está el planteamiento claro, sino que lo vamos descubriendo con Will Smith, que para los melodramas es el rey, o sea, no se lo puede negar, es una cosa que yo lo veo y digo, wow, qué actor dramático, de verdad, ¿no? No, y aparte las lágrimas de verdad le salen, no sé si... No, todo, todo le pasa, todo le pasa. Y también él viene de una vida... Difícil. Difícil. Entonces él entiende y todo, lo ponen a hacer papeles de luchador, que le van muy bien porque se ve que lo ha hecho y se le da con mucha naturalidad. Vamos a obviar el cachetón que le dio a este otro muchacho. Chris Rock. Lo vamos a hablar, no sabemos bien qué pasó, así que lo vamos a obviar para seguir amándolo a él como actor. Claro. Memoria selectiva, pero... Bueno, él se suicida por altruismo, ¿no? Él va encontrando como causas por qué hacerlo, porque si vienen los otros dos, digo, la joven sí se quita la vida para contentar a su hermano o para hacerse la más fácil porque acaba de arruinar una situación, ¿no? Y el otro porque no sabemos bien por qué, pero porque le dolía mucho la vida. Pero aquí él busca, dice, va en busca de gente que necesita ayuda. Sus órganos. Sus órganos, su casa en la playa. O sea... Sí, va buscando historias. Va buscando personas que necesiten lo que él tiene. Tiene. Entonces se lo puede dar y él sí se muere por una causa justa o por dos o por tres, ¿no? Bueno, aparte de que, bueno, él había perdido en un accidente automovilístico a su hijo, a su esposa, entonces él ya no tenía ganas de seguir viviendo. Me parece esta justificada, sin embargo, no sé, hay muchas personas que pasan por eso mismo y aún así tienen esa lucha por seguir adelante. Él toma la decisión y busca, o sea, también como el... ¿Cuál sería la forma de morir menos dramática, trágica? Y poética, que tiene que ver con su niñez y con las medusas y con... Pero él se enamora, yo creo que él se arrepiente a lo... No es que se arrepiente, pero sí él no esperaba enamorarse y se enamora de esta muchacha y lo hace igual. Lo hace igual. De todas modas, de todas maneras, ¿no? ¿Cambia su decisión? Yo creo que por amor también se sacrifica, puede ser. Y me encanta, bueno, también la actuación de este actor que también sale con Jennifer Aniston en Marley y yo, este güerito. El güero del que es ciego. Sí, es ciego. Es buenísima su actuación, su interpretación, desde que contesta el teléfono e intenta desquiciarlo. ¿Te das cuenta lo...? A mí me... Yo casi me muero. Llegarlo a Will Smith tan malo, aparte diciendo semejantes cosas que yo digo, no, por favor. Y el güey de que no, señor, muchas gracias, ¿no? Con una paciencia infinita. Sí, y una bondad, ¿no? Y una bondad. Que se la notaba... Híjole, pues la verdad es que yo creo que, no sé, de las tres películas, ¿cuál recomendarías en primer lugar? La de Ripstein. La de Ripstein, como piensa. Y luego las otras dos son bien diferentes, ¿no? Pero las dos están increíbles, una muy buena selección de películas, la verdad. Y la última, Siete Almas, igual que es el mismo director que Persiguiendo la Felicidad, con el mismo actor y todo, y tiene el italiano, ¿cómo es? ¿El apellido italiano? Gabriel Gucchi. Mucchetti, no sé, algo así. Y, bueno, él... Gabriel Mucchino. 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 Y tiene también la misma onda, ¿no? Como ir persiguiendo la felicidad me dolió mucho más. Es mucho más dolorosa. Porque hay un niñito, porque es otra cosa, ¿no? Pero sí tiene ese... O sea, si te gustó Persiguiendo la Felicidad, vas a amar Siete Almas, seguro. Fíjate que este era un ejercicio que buscaba justamente llegar al Oscar, no fue nominada esta película, Siete Almas, pero a mí me parece que es un ejercicio diferente, porque incluso pone en perspectiva la importancia de la donación de órganos, y digo, bueno, si ya estás decidido a terminar con tu vida y sientes que ya no hay, bueno, pues qué mejor que planees a futuro y des esas siete vidas, cambies esas siete vidas para bien. Y me parece que, bueno, dentro de todo lo malo que puede tener el suicidio, pues salvo esta salvedad que decide en Siete Almas cambiar la vida de siete personas, a mí me parece bueno, muy bueno. Entonces, bueno, pues ya se nos fue el tiempo, chicos. No tuvimos tiempo, traíamos un corto para ponerles, pero no se lo pierdan, porque la próxima semana vamos a poner, no uno, sino dos cortos, donde sale evidentemente Paula, y esperamos también contar con la presencia de Juan Carlos. Juan Carlos es un querido amigo mío que también nos apoyó mucho en clase para grabar ciertos cortos. Ramírez, Juan Carlos Ramírez, esperamos tu presencia aquí el próximo lunes. Ya viste la invitación, y si no la has visto ahorita te mando el link. Nos vemos, chicos, hasta la próxima semana. Bye, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!